Desde la plaza del barrio Primero de Mayo, aquí en Valledupar, les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 17 de enero. Con bombos y platillos, familiares y amigos del acordonero Juan David El Pollito Herrera, lo recibirán este sábado 20 de enero en el aeropuerto de Valledupar, para posteriormente compartir con una parranda vallenata en la casa de su madre en el barrio San Martín. Bueno, él debe llegar el sábado, ya hablamos con él, él dijo que venía el sábado, estamos cuadrando para que vengan un vuelo de la tarde, la hora exacta no la sabemos, pero sí va a ser en la tarde, esperamos que él salga, a lo que él salga de la cárcel, hablamos bien con él y cuadramos todo para recibir un aeropuerto y acá también vamos a hacer una bienvenida, una fiesta de bienvenida acá en el barrio, en la casa de su mamá. Él le dijo a la mamá que él quería que lo recibiera con una comida especial, la mejor comida del mundo para él, que es arroz de palito, de fideo como lo conocen de palito, tajada amarilla y un guiso de menudencia, esa es la comida especial para él. Como José Daniel Almenares Medina y Javier Alonso Mejía fueron identificadas las dos personas fallecidas en el accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en el sector conocido como Puente Ánime, en el corregimiento Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Curumán y Cesar. Sabemos que fue un vehículo marca Toyota quien colisionó con un objeto fijo, en este caso un árbol y aparentemente el exceso de velocidad hizo que no pudieran maniobrar la curva, que es bastante peligrosa y en la cual Jailin Vías está trabajando para adelantar unas mejoras en la infraestructura de esta vía. Y una noticia que nos tiene contentos a todos los vallenatos, el equipo Alianza Fútbol Club llegó a Valledupar y realizó su primer entrenamiento en el estadio Armando Maestre Paballó. Dios me lo tiene de su amor, y a mí, sean valientes, que Dios los tiene. Los sueños de la Alianza de local siempre serán ganas, si hacemos nuestra casa fuerte, ese es el mejor síntoma para llegar a las finales del fútbol colombiano. Comenzamos el 26 contra el Cali a las 8 de la noche, los esperamos allá. La novia eterna de Alianza, la hincha oficial, y de verdad que quiero contagiar a la ciudad, al departamento y a la región para que apoyemos este sueño. Yo creo que a partir de hoy todos somos Alianza FC de Valledupar, los esperamos el próximo 26 en el partido ante Cali desde las 6 de la tarde en el estadio, y a seguir este domingo a las 8 de la noche por WinSport, la transmisión. Un hombre perdió la vida en medio de un accidente laboral registrado la mañana de este miércoles en la vía La Mesa, jurisdicción de Valledupar. El árbitro cesarense Keiner Jiménez recibió el escarapel a FIFA Bar para la temporada 2024. El alcalde de Codazzi, Hernán Vaquero, aseguró que encontró un municipio con una deuda que asciende a 13 mil millones de pesos. Un municipio que la deuda a Alianza más de 550 millones de pesos. Un municipio que tiene deudas de la gobernación del Cesar por casi 900 millones de pesos ya listas para embarcar. Un municipio que le debe a la empresa Finia más de 1.490 millones de pesos. Un municipio que fue calificado con índice de desempeño fiscal en la calificación del 2023 con puntaje de 61.7, lo cual lo pone en una condición vulnerable a solo dos puntos de estar en una condición de riesgo. En libertad quedó el acordeonero Juan David, el pollito herrera, quien se encontraba preso en la cárcel de Convita, Bochacá, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Hoy, paradójicamente, el artista se encuentra cumpliendo 49 años de vida. Pero, ¿por qué el pollito herrera solo pagó 12 años de prisión si su condena fue de 15 años? Un experto abogado de la ciudad nos explica cuáles fueron las razones. El pollito herrera, al interior de la prisión, venía ejerciendo actividades que tenían la posibilidad de redimir su pena. Y esa redención de pena se convierte, repito, en un derecho. Y es claro que las personas que hoy nos ven tengan esa diferenciación, en lo que es un beneficio que no tiene, no tuvo el pollito herrera, a un derecho por redención de pena. En Dupar y un grupo de constructores de Valledupar mejoró el servicio de acueducto en la Comuna 3, beneficiando así a 55.000 usuarios.